Bueno, los saludo a todos, soy muy contenta porque me recibió en su casa el maestro Germán Tesarolo. Como no hacemos entrevistas y no conversamos, los invitamos a que conozcamos esa parte de un gran artista colombiano de corazón, aunque venga de muchas partes del mundo. El maestro Tesarolo es italiano, creció en Argentina y hace más de 50 años vive en Colombia, tierra que ama por mil razones, su gente, su comida, su música y porque nunca nieva. Ha tenido cuatro grandes amores, el más sonado fue su matrimonio con la actriz y modelo reconocida Amparo Grizales. Hoy se declara un solitario entregado 100% al arte y a curar a través de él. Se describe como un constante sampling, pues pinta, escribe, le gusta el jazz y ver Netflix, todo al tiempo en su taller. Bueno, yo a los que tenía 5 años que me di cuenta que yo quería ser artista, quería dibujar, o sea, me acuerdo que mi mamá le decía a las vecinas, mire que lindos Mickey Mouse que hacen, viste, el pato Donald, todas esas cosas, me costaba mucho hacer la curva del pico del pato Donald. Pero ya cuando tenía 13, 14 años, yo me di cuenta que estudié mucha anatomía, muchísima, mi tío Germán, que hace poco ya partió, me guió, me enseñó muchas cosas, me insinuó otras y a los 14 años más o menos yo ya hacía viñetas, trabajaba en publicidad, esto y lo otro, ya le había agarrado muy el tiro, digamos, a la cosa comunicitaria y ya empezaba a ilustrar. Antiguamente en los periódicos, en publicidad se utilizaba mucha ilustración, mucha ilustración. De hecho, muchos grandes artistas han sido ilustradores, Dalí, René Magritte. Claro, claro. En esa época la publicidad y el arte se alcanzaron a confundir. Y hubo uno que se llamaba Bernard Bluffet, que a mí siempre me gustó mucho. Y fue como que cuando vi una obra de él, me motivé para hacer desarrollo. Ahí nació la idea. Y cuando vi que era publicista, más todavía. Fue como un empujón así, ¡sa! Y claro, o sea, yo trabajaba, pintaba, también modelaba. Y así el maestro nos fue contando pequeñas intimidades, desde su mundo en la publicidad hasta el modelaje. Desfilé en las grandes pasarelas de Europa, aquí en Colombia también. Claro, Phil, el primer hombre en Colombia que salió desnudo. Ya había salido, creo que en una revista en Estados Unidos, creo que por Reinos, una cosa así. Entonces, fue casi al mismo tiempo, año 75, 76. Porque yo además tenía que viajar a Italia, tres semanas, cuatro semanas, modelaba, me quedaba con la ropa además. Y además, en alguna agencia de publicidad, hacía viñetas, cosas, pintaba de noche. Bueno, en uno de esos viajes, pasé aquí por Colombia y un amigo de la infancia me dice, veníte y te quedás aquí unos días, esos días fueron como casi un año. Entonces, vivía en la perseverancia, carrera cuarta A con 27, era la zona bohemia, era maravillosa. Y ahí estaba, digo, ¿qué es ese edificio ahí? El edificio Bavaria. Ah, no, ahí hay una agencia de publicidad, qué sé yo. Y abajo estaba Ponche, la embajada de Venezuela. Y dije, bueno, voy a dar un vistazo, voy a saludar, a ver cómo están aquí en la publicidad. Y me puse ahí a charlar con uno de los ejecutivos, esto, lo otro, y esto, lo otro. Y me dice, ¿y por qué no te quedas aquí un tiempo a hacer director de arte? Bueno, sí, claro, sí, y la rumba deshacera. Y claro, yo de día era publicista y de noche pintaba. Era como la mesarina, que era reina de día y prostituta de noche, pero al revés. Yo era prostituto de día y reina de noche, pintaba de noche. Entonces ya me di cuenta un día que mis últimos tres años de publicidad fueron así y dije, no, basta, se acabó. Dejo la publicidad. Pero yo en realidad nunca me desenganché. Pero, ¿cómo fue ese salto a esta carrera artística que tantos éxitos ha tenido? Inauguraba mi exposición en la galería El Callejón, que quedaba a la vuelta del edificio Avianca. En la séptima, con 13, 14, no me acuerdo. Aquí, en Bogotá. Sí. Todas mi exposición eran obras, eran edificios, porque yo vi cómo Bogotá empezó a crecer, edificios como en llamas y cosas así. Y yo de repente estoy viendo así, porque en mi oficina se veía piso 26, y veo que el edificio Avianca se empieza a quemar. La exposición se inauguró, se vendió la mitad, y al otro día fue el incendio. Yo me salí de publicidad, me fui a vivir a Peusaquillo, y estaba pintando una tarde, y veo que alguien timbra. Un señor mayor, de pelo blanco, con un querubín. Digo, sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor Tuzerro. Es mucho gusto, mi nombre es Carbujols. Oh, adelante, pase. El señor Bujols, que fue un famoso librero, maravista de arte y todo acá, fascinado con mi obra, empecé a exponer conmigo, y empezó una locura de exposiciones y de cosas. Los grandes artistas se puede identificar su obra rápidamente porque logran un trazo característico. En el caso del maestro Tesarolo tenemos un trazo con fuerza y vigor. Le preguntamos, ¿cómo nació ese trazo? El trazo aparece cuando yo tenía 13, 14 años, con mucha timidez. No sabía cómo llevarlo, cómo ampliarlo, cómo hacerlo, cómo continuarlo, y era simplemente estirar más el brazo. Muchas pinceladas son escobazos, que después los voy, van transmutando. Pero la velocidad, el impulso, la neurosis, la hago a través de los grandes pinceladas. ¿Cuáles son las cosas publicitarias? Bueno, eran unas cosas publicitarias que hacíamos y eran como una serie de... 5 o 6 pisos en un conjunto cerrado entonces yo le di una visión artística en eso yo me di cuenta que ya la parte del lineal me gustaba mucho la parte centrata no podía errar no podía equivocarme porque hay técnicas que no permiten que te equivoques eso le da cierta adrenalina claro claro y también si no estás seguro y si no estás preparado para eso porque inclusive hace poco hace muy poco tuve que hacer unos trabajos para chile de unas ciudades unas cosas donde trabajaba dos horas y tenía que descansar seis o hacer otra cosa porque me alteraba mucho era demasiado demasiado milimétrico y todo ahí te das cuenta o sea la maestría te dará disciplina nada más por favor no se les olvide suscribirse a los que no se han suscrito el canal el maestro tesarolo es uno de los creadores de art terapia aquí en colombia desde hace más de 15 años viene realizando talleres lúdicos con profesionales de la salud pacientes banqueros ejecutivos muchas disciplinas y es que art terapia es un ejercicio donde él trabaja de la mano del color con cada uno de los asistentes de una manera terapéutica pero sin reglas donde busca liberar el niño interior por medio de una catarsis a través de la forma de jugar con el pincel con las témperas con los colores logrando resultados sorprendentes ese mundo arranca cuando la doctora analucía cabezas que estaba trabajando en una parte muy importante del banco de sangre en la cruz roja para colaborar en el tema del banco de sangre y todas esas cosas y también se trabajó con carlos vives la idea fue cómo se expresa o sea cómo se expresa trabajar sensibilizar a la gente que se necesita que se necesitaba sangre a través de los chicos a través de los niños entonces cómo los niños ven a colombia en ese momento y bueno era un momento de año 90 91 91 no me acuerdo mucha violencia mucha cosa de todos de todo de todas las provincias de todos los dibujos que eran muy violentos y en los únicos dibujos paradisíacos con el paraíso las aves cero violencia en los tiburones que se daban besos con con el tiburón hembra los pajaritos las tortuguitas eran los dibujos de los chicos de san andrés y ahí me di cuenta ahí empezó el tema de esto estoy hablando hace 25 30 años fácil y ahí quedó y me quedó esa idea después hice talleres con adultos para esquizofrénico pero todavía no había encontrado el clic hay niños que solamente te pintan un fondo negro imagínate en el mundo que vive entonces tratar que ese muchacho ese niño ese adulto o como lo que sea cambie el negro por colores yo ahí donde digo puedo puedo trabajar contigo sí claro y con dos toques ya cambia y en medio magia y al hablar sobre la niñez de las personas que se despiertan por arterapia hicimos una curva y le preguntamos sobre cómo había sido su infancia cómo era su familia mi madre era napolitana del sur como si costeña mi padre era del norte y siempre cuando todos de italia entonces mamá tenía creo que familiares en la familia de parte de mamá era 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 un poco mora o sea griego y turco o sea por invasión por las cosas y siempre mi madre muy amorosa pero mi padre un personaje con muchas habilidades pero nunca se tuvo fe ni como barítono ni como violinista ni como ciclista ni como trapecista entonces se metió en un barco y ahí fue casa cárcel cuando decirle faltó fe es porque porque tenía muy buena voz pero no se la creyó no quiso dar el paso en el aire eso le pasa a los artistas sí artistas y no artistas hay gente que son taxistas y son ingenieros hay gente o sea si no consiguen trabajo pero hay gente que son artistas de verdad y no se tienen fe como como le diría a un artista que se tuviera fe si lo tuviera al frente un artista que está comenzando y está que tira la toalla uno tiene que ser un prototipo de de corazón valiente así te despedace pero seguir adelante con tu misión y si no te tenés fe quien lo va a tener por ti y además tenés un creador que tú puedes hablar todos los días con él él es tu padre también eres el más importante que él te creó y así el maestro terminó contándonos acerca de la importancia de la resiliencia de los artistas en su carrera miren el ejemplo que nos regaló cuando peleó que fueron dos o sea se sacudieron 400 golpes mohamed ali con la mandíbula rota tres costillas el otro ya ya está y no 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 vamos a pelear cuánto duré esa pelea hace mucho tiempo en la última dijo no no puedo más se sacudieron 400 golpes de estos tipos que son un mastodonte fracturas de costillas de esto de lo que viste desprendimiento de alguna membrana simplemente levántate nada más y se levantó bueno y no podíamos despedirnos del maestro sin preguntarle en qué obra estaba trabajando ahora esta es una es la una última obra que la hice para una sinagoga privada de un amigo textilero y por supuesto obreo muy querido y es un tema que me gusta mucho pero también esto es lo que estoy apuntando más hacia un camino abstracto menos figurativo sí sí claro pero no creas o sea la abstracción es más complicada que lo figurativo requiere otro equilibrio otra cosa o sea otro equilibrio visual este tengo 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 que trabajar más con los hemisferios porque si tú ves por ejemplo esto ves aquello ya lo ves y lo analizas pero esta obra que tú le empiezas a sentir a buscar el sentido a justificar cosas empezás a trabajar con los hemisferios porque ustedes las mujeres trabajan mucho más con los hemisferios que los hombres y la y la y la está y la estás mirando cinco minutos esto y lo otro ya te atrapó ahorita me mostraba una obra que evocaba un poquito al poliseo y hablábamos que era como una pausa entre el proceso creativo purgarse para entrar en una en una dieta una limpieza interior que te que también lleva a una limpieza exterior es una es una mandala esto es una cosa que empieza y nunca termina o sea terminas ya que te vas estoy en esta mariposa que están en esta composición de mariposas que la estoy haciendo ahí ya de una forma un poco más más agresiva más a recorrer su taller es imposible no ver la cantidad de obras que contienen mariposas en todos los colores en todas las formas las texturas tenía que preguntarle qué significado tenían esos mariposas mariposas en su vida hace 12 años en un momento de mi vida una cosa no hice y dije qué estoy haciendo para dónde voy estaba aburrido de ser germán tesarolo de esa forma en un lienzo que no me gusta blanco lo fondeo o dejo alguna parte que me interesa y lo injerto con otra y hago un collage dentro de mi trabajo pero hacer un collage conmigo mismo no es imposible cuando me puedo cortar por pedazos y armar como si fuera frank estén entonces me tocó cambiar decidí volver a estar solo y me puse a ver un programa de nacional geography no me acuerdo y todo el proceso de la mariposa el mariposario esto y lo otro claro yo estoy yo soy un gusano y tengo yo quiero volar la pintura tiene sabor tiene color tiene sabor cuando cocino mis ensaladas son parte de mi paleta yo como los colores te voy a invitar una ensalada para que vean por favor pero te digo o sea es todo lo hago en función de un equilibrio visual uno de los años de su obra es el color precisamente por eso el eslogan que me pusieron es 50 años de tráfico en colombia más de 50 años nos cuenta el maestro de historias donde ha explorado en la escultura vidrio metal mármol yeso madera variedad de materiales ha estado en el mundo textil con sus diseños en bolsos y camisas con la marca tesarolo y es que todos estos recuerdos los acumula él a la mano y es que en su escritorio tiene fotografías impresas de esos momentos claves que lo han marcado aquí nos muestra la avioneta donde casi perdió la vida mantiene a mano una fotografía de su hijo que a pesar de vivir fuera del país siempre es tan cerca o el recuerdo de la tarde que estuvo caminando por nueva york antes del terrible suceso del 11 11 así es el maestro sensible cercano y además hace unos deliciosos cafés con amaretto espero que tus seguidores estén contentos con esta primera etapa de que pena el whatsapp y con la primera etapa de esta entrevista que vas espero que siga vamos este fue un abre boca fue el primer paso abrir la puerta nada más y mi primer ejercicio como entrevista muchísimas gracias gracias y bueno les contaré más del maestro germán de cerolo y qué pasa con él en este 2020 chau chau 20 con mucha visión uno tenía 28 30 32 sos inmortal de esa edad nunca te cansas puedes pasarte de hecho 3 4 días no pasas es genial y era el padre que me hubiese gustado tener mi tío germán es que para hablar de vos se necesitan dos meses no y quiero hacer otro me dijo el director Germán necesitamos la segunda parte crítica a ti no 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 atención no 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 no